...divertirse... ¡Eh! Y este es Júri... Buena Sirra... ...por un amor que bonita anda mi amor delirando... ...que ella dice que me quiere pero no lo ha demostrado... ...como yo la quiero tanto por eso es que yo le canto... ...en una fiesta chiquita nos conocemos bailando... ...en una fiesta chiquita nos conocemos bailando... ...en una fiesta chiquita nos conocemos bailando... ...como yo la quiero tanto ver... ...al momento de hacer... ...la resterana viejo, ella bailando con la gente... ...que empezó a variaran, vale la pena morir... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!